Este 24 de marzo, 41 años después del golpe de estado de 1976, la democracia a partir de 1983 tuvo la responsabilidad de investigar qué es lo que pasó en los años oscuros de la dictadura en la República Argentina. Y quien dio señales políticas fue el entonces presidente Raúl Alfonsín y estuvo trabajando la CONADEP sobre esos temas. Uno de los integrantes de esa CONADEP que estuvo investigando lo que ocurrió en los años negros de la República Argentina fue Daniel Salvador, hoy vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Daniel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto. Bueno, ¿cómo fueron esos momentos, ese trabajo que hizo la CONADEP y también la reflexión a 41 años del golpe? Y bueno, fueron realmente momentos muy duros, que efectivamente hubo una visión muy importante del presidente Alfonsín, sobre la certeza que la única manera de recuperar democracia para siempre era terminar con la impunidad, y se hizo lo que no se había hecho nunca, ni en el país ni en el mundo. Entendió que tenían que tener dos sustentos fundamentales, uno saber toda la verdad y el otro aplicar la máxima justicia posible en una democracia que estaba dando sus primeros pasos. Para toda la verdad fue la CONADEP, que fue una comisión conformada por hombres y mujeres del ámbito de la cultura, de la ciencia, de la religión, gente muy prestigiosa, en su mayoría independientes de partidos políticos, y fue una tarea realmente muy dura de recorrer los que después denominamos los centros clandestinos de detención, que eran cuarteles, comisarías, también haber participado de exhumación de cuerpos, logrado el acompañamiento de organismos internacionales a los efectos de poder tener constataciones genéticas que permitan definir identidades, recibir testimonios realmente durísimos, y eso dio lugar a lo que fue ese informe Nunca Más, que refleja lo que habíamos recibido, en el medio, por supuesto, que hubo muchísima tensión, que hubo amenazas, nosotros funcionábamos en el Centro Cultural San Martín y después también íbamos a otras partes del país para otras provincias, y también se fue al exterior a tomar testimonios, y eso pudo reconstruir ese plan sistemático y siniestro que con absoluta claridad fue definido y que consistía en secuestros, en torturas, en la búsqueda de testimonios, y finalmente desaparición, más allá de la apropiación de bebés, de las inscripciones falsas, de todo, cosas que están absolutamente reniadas con la condición humana y que realmente parecía imposible. El informe de la CONADEP sin duda constituyó lo que fue la condena moral, tanto del pueblo argentino como del mundo, a partir de que se enteró de lo que estaba ocurriendo, había pasado en la Argentina, y a partir de ahí ya no hubo retroceso. Y también ese informe fue la base que con absoluto criterio utilizó en el extraordinario legato el fiscal Estrasera, que dio lugar a que después también los jueces de la Constitución, siguiendo todas las pautas del debido proceso, juzguen y terminen condenando a las juntas que habían participado de toda esa etapa negra para la Argentina y que nos generó, a parte de los dolores humanos que no se superan para aquella gente, para su familia, porque ha cambiado definitivamente mucho de lo que era la característica de la sociedad argentina y que necesariamente nos genera la alternativa de dar y trabajar para que la democracia empiece en el tiempo a dar la respuesta que todos esperamos. Daniel, vamos a irnos a los títulos de la hora, pero después vamos a seguir hablando de este tema y si una de las bases fundamentales para que la democracia perdure en el tiempo como está perdurando en la República Argentina tiene que ver el trabajo de la CONADEP, el juicio y castigo en definitiva a los responsables de la dictadura.